¡Madre mía! ¡Menudo sitio! ¡Qué barbaridad! ¿Esta es la cruz que Pelayo llevó en Covadonga? Sí. ¿En la derrota del ejército musulmán? Sí. Según la leyenda, derrotó al enemigo con la ayuda de esta cruz. Se dice que el célebre rey Pelayo de España fue un noble visigodo cristiano que se alió con los salvajes hombres de las tribus del norte para expulsar a los invasores musulmanes del país. Estoy en la cripta de una iglesia en busca de la verdad que esconde la leyenda y he conseguido acceso exclusivo a una de las reliquias más sagradas de España. ¿Y es la cruz real? Según la leyenda, sí. Ahí está otra vez la palabra leyenda que siempre aparece junto a Pelayo, ¿verdad? Esa cruz fue para Pelayo lo que es Excalibur para el rey Arturo, ¿o no? Sí. Es un símbolo enormemente importante. La cruz está muy adornada. No me imaginaba un guerrero llevándola a una batalla en las montañas. Según la leyenda, la cruz que llevó Pelayo para reunir a sus tropas era de madera. Ya, una cruz sencilla. Muy sencilla. En la leyenda, la fe de Pelayo y la cruz de madera que llevó a la batalla desencadenaron una intervención divina para derrotar al ejército invasor. Años más tarde, uno de los descendientes de Pelayo, el rey Alfonso III, supuestamente doró la cruz y la decoró con 152 joyas. ¿Cómo sabemos que es esta la cruz? Buena pregunta. Lo sabemos porque hay una inscripción aquí, en el lateral de la cruz, en la que pone que esta cruz se chapó en el castillo de Gauzon, uno de los castillos que construyó el rey Alfonso III. ¿Y es verdad? Bueno, hay un equipo de arqueólogos que sigue trabajando allí. Vale. Así que si quieres saber si esta es la cruz auténtica, tendrás que ir al castillo de Gauzon. Vale, pues, al castillo. Según la historia, cuando Pelayo llegó a esta región era poco más que una frontera salvaje, con una población asilvestrada a la que, de algún modo, entrenó y unió a su causa. Y debido al éxito de Pelayo, cientos de años después, en el siglo X, el rey Alfonso III construyó aquí un gran castillo. Lo poco que queda de la estructura se asienta en la cima de una colina formidable. Bueno, habrá que subir por aquí. Castillo Gauzon, España. Aquí se encuentra trabajando en la reconstrucción de la historia del castillo y su conexión con el rey Pelayo, el arqueólogo Alejandro García. ¡Alejandro! Hola. Hola, Josh, ¿qué tal? Encantado. Estoy sin respiración, pero bien, estoy bien. Bueno, he visto la cruz en la catedral, la preciosa cruz bañada en oro. Y pone, literalmente, está grabado, que se chapó aquí, en el castillo de Gauzon. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Al cien por cien? Sí. Pensaba que ibas a protegerte al ser arqueólogo y decir, no sabemos, a lo mejor... ¿Estás seguro? En este caso estamos seguros. Vale, ¿por qué estás tan seguro? Porque hemos descubierto muchas cosas vinculadas a la cruz. ¿Vinculadas a la cruz? Sí. Para conectar a Pelayo, Alejandro me ha llevado al otro lado de Gauzon. ¿Qué habéis encontrado aquí? Lo más importante que hemos encontrado es esto. Aquí, en esta cajita, tenemos estas piezas. ¿Son gemas? Sí. ¿Encontrasteis gemas aquí en el suelo? Sí, en esta zona, sí. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Estas joyas parecen exactas a las gemas que hemos visto en la cruz? Sí. Estas joyas son exactamente del mismo tipo y forma que las de la cruz sagrada. Y los arqueólogos han encontrado restos de fuegos de fundición, en lo que probablemente fue un taller. La datación por carbono de los restos de carbón lo sitúa en el siglo X, en la fecha exacta en la que supuestamente se fabricó la cruz. Por tanto, ¿había un taller de metales donde se trabajaba el metal y se chapaba? Sí. ¿En el mismo periodo exacto? Sí. ¿En donde presuntamente se hizo la cruz? Sí, es correcto. La cruz se fabricó aquí en el 908. Increíble. Alucinante. Esto podría haber sido la sala en la que se fabricó la cruz de la Victoria de Pelayo y nos sirve para establecer una firme conexión con el objeto. Pero este no ha sido el único descubrimiento sorprendente. El equipo de Alejandro está excavando por fuera de los restos de los muros del castillo y han encontrado objetos que no deberían estar ahí. Mira esto. Es una pieza de cerámica. Con un dibujo curioso. Es una cerámica especial. Vale. ¿Y especial por qué? Es una cerámica que podría ser del siglo VI o VII. ¿Del siglo VI o VII? Sí. Pero el castillo lo construyó Alfonso III en el siglo X. Por tanto, ¿qué hace esto aquí? Esta cerámica está aquí porque estamos descubriendo que hubo un castillo antes del de Alfonso III. ¿Hubo un castillo aquí antes? Sí. ¿Debajo de todo esto, antes de esto, un castillo que se remonta a la época de Pelayo? O incluso anterior. El hecho de que hubiese un castillo aquí siglos antes de lo que anteriormente se pensaba, podría perfectamente alterar los elementos clave de la leyenda de Pelayo. Esta pieza de cerámica lo cambia todo porque la leyenda de Pelayo cuenta que era un noble visigodo de Toledo, de una gran ciudad, y vino aquí, a Asturias. Y la gente que había aquí, en Asturias, ¿cómo la describirías? ¿Qué dirías? Eran como... Bárbaros. Bárbaros. Sí. Gente de la zona montañosa, ¿no? Pueblos tribales desorganizados. Sí. Pero me dices que hubo un castillo en la cima de esta colina. Sí. Por lo que el mundo aquí era muy diferente a lo que nos han hecho creer. Sí. Esa aristocracia construyó castillos como ese, construyó iglesias y era muy rica. Lo que está descubriendo el equipo aquí revela que lejos de ser hombres salvajes de la frontera, los asturianos a los que Pelayo llevó a la batalla aparentemente pertenecían a una sociedad sofisticada y organizada. Las cabezas de flecha y las hojas que se han encontrado en el yacimiento confirman que sabían cómo luchar antes de que Pelayo llegara aquí. De hecho, existe incluso una versión de la historia de Pelayo del siglo IX que indica que tal vez no llegó aquí como forastero procedente de la gran ciudad de Toledo, sino que, para empezar, pudo ser de esta zona del norte. Por tanto, quizá Pelayo no fue tan rey Arturo y sí más William Wallace. No era tanto un noble que se alzó y sí más un guerrero local. Sí. En la entrada del complejo de la Cueva La Garma voy a reunirme con dos exploradores que llevan décadas buscando por estas montañas. Pablo Arias y José Ángel. Bueno, ¿estáis listos entonces para la aventura? Sí. ¿Listos? Sí, bien. Pues habladme de la cueva que estáis explorando. ¿Qué le hace tan especial? Bueno, todo hace especial a La Garma. Es un sitio único. Se llama La Garma. ¿Y por qué es único? Porque aquí lleva viviendo gente medio millón de años. Dios, ¿me ha sonado que has dicho medio millón de años? Sí, exacto. ¿La presencia humana en esa cueva se remonta tanto? Sí, sí. Vaya, vale. ¿Y la cueva se ha mapeado por completo? Todavía no. Hay muchas galerías desconocidas. ¿Y creéis que se pueden encontrar más? Sí. Vale. ¿Y entonces qué tipo de cosas estáis descubriendo? Ahora mismo estamos encontrando esqueletos humanos. ¿De cuándo? De la época de Pelayo. Eso es extraordinario porque hay muy pocas pruebas arqueológicas de ese periodo de tiempo. ¿Por qué no vas a conocerlos? ¿Tengo un pie en el peldaño? Vale. Es como estar ciego. No se ve nada. Esto es horrible. Vale, ya abajo. Ya estoy abajo. Temblando como un flan. Aquí estamos. Fondo de roca literal. Nos dirigimos a territorio desconocido. Un nuevo nivel de túneles sin mapear de la garma que podría contener más enterramientos y quizá una conexión tangible con Pelayo. Nadie ha pisado estas galerías y estas cámaras en siglos. Esto sí que es una exploración. Aquí se acaba. Este es el final. Vaya, mirad. Hay una abertura ahí. Parece una cámara. ¿Vais a subir? Sí, pero con cuidado. Cuidado. Cuidado, Luis. ¿Ves algo ahí? Madre mía. Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Hay algo? Está lleno de huesos. Dice que está lleno de huesos. ¿Qué? ¿Llena de huesos? Sí. Hay por lo menos dos. Huesos humanos. ¿Huesos humanos? Sí, sí, seguro. ¿Puedo verlo? Sí. No podían estar en un sitio peor. ¡Qué barbaridad! Sí, está llena de huesos. Veo una parte de una mandíbula. Veo dientes. Huesos largos. Dado el esfuerzo extremo que claramente se requería para traer los cuerpos hasta este nivel de la cueva, es probable que fuese un lugar sagrado. Solo los objetos nos lo dirán con seguridad. Afortunadamente, hay algo metálico ahí. Hay algo metálico ahí, sin duda. Pablo. Dime. ¿Ahora qué? Bueno, veamos. Habrá que hacer unas fotografías. Fotogrametría, ¿no? Sí. Hacen rápidamente cientos de fotografías que se transmiten al instante a un ordenador y se unen para crear una imagen final. Y todo ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos datos, ¿no? Sí, los tenemos. Vale, veamos. ¿Qué tenemos? ¡Esto es increíble! Muchísimos huesos. Hay huesos por todas partes. ¿Y al fondo? Mirad ahí. Vaya, hay más al fondo. Una concentración de huesos. Muchos más de los que se ven desde la entrada. Llegar hasta el fondo. ¿Cuántas personas creéis que hay? Es difícil saberlo, pero hay muchas. Increíble. ¿Y la pieza metálica que estaba cerca de la entrada, dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí es un trozo grande de metal. Un buen trozo de hierro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues... hay mucho aquí. Sí. He visto muchos enterramientos y este es de los mejores que he visto. Es increíble. Es totalmente increíble. Se conserva muy bien. Sí, tenemos unas imágenes brutales. ¿Ahora qué? Ahora toca excavar. Momento de excavar. Sí. Excavemos. Los científicos han fechado cautelosamente este nuevo enterramiento alrededor de la época de Pelayo. Lo más importante es que parece que hay objetos de metal junto a los cuerpos. Una vez documentado el hallazgo, hay que excavar para saber exactamente qué son. Vale. Te lo paso. Esto va a ser un tipo de arqueología que no he practicado nunca. Mover restos humanos con sumo cuidado mientras estoy colgado de la cornisa de una cueva. Pero hemos conseguido apartar cuidadosamente los huesos del misterioso objeto metálico. Aquí hay un número. Lo tengo. Una vez retirados los huesos, Pablo puede acceder al metal, que durante más de mil años parece que se ha incrustado en la cueva. Tiene que cincelar cuidadosamente la acumulación de calcio de la pared para liberarlo hasta que... Lo tenemos. ¿Lo tienes? Sí. ¿Estás suelto? Sí. Vale, espérate. Ya lo cojo. Detrás de ti. Detrás de ti. Vale, lo tengo. Bien. Lo tengo. Madre mía. Es un hacha, ¿verdad? Se puede ver el agujero del mango. Increíble. Con la cabeza de un hacha en mis manos, nos apresuramos hasta abajo para reunirnos con el resto del equipo y poder examinarla. Vaya, mirad. Mirad esto. Es sensacional. Maravilloso. Es maravilloso. Sí, sí. Esto no es como un utensilio de cortar casero. No, es un arma. ¿Es un arma? Sí. ¿De cuándo? De la época de Pelayo. ¿Y a quién creéis que perteneció? Seguramente a un guerrero. Un guerrero. ¿Se han encontrado en España muchos enterramientos con armas? No. Los enterramientos con armas son... Muy raros. Raros. ¿Habíais encontrado algo así antes? No, es la primera vez que encuentro un hacha así en mi vida. Vaya, increíble. Vaya, increíble.